Bienvenidos a este canal informativo, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Venezuela se convirtió en una causa mundial, pero hay que actuar rápido. Mientras Nicolás Maduro intenta aferrarse al poder, la oposición mantiene a la comunidad internacional como su gran aliado. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchísimas gracias. Hemos convertido a Venezuela en una causa mundial, así resumió María Corina, el estado actual de la lucha por la democracia. Aunque el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Maduro, la oposición aseguró que su candidato Machado se mantiene firme en que Edmundo González obtuvo una contundente victoria. En una reciente entrevista en el programa, Machado se mostró optimista ante los logros de la oposición. Nuestra victoria fue algo que el régimen no esperaba, así afirmó. Sin embargo, la situación en el terreno es complicada. Maduro ha trincherado junto a altos mandos militares, ha desatado el terror en la población y aquellos que organizaron las elecciones se encuentran escondidos en prisión o en el exilio. Maduro está totalmente aislado tanto en el país como en el escenario internacional. A pesar de las adversidades, Machado argumentó que la lucha ha evolucionado. Ya no veremos grandes protestas, sino miles de pequeñas manifestaciones coordinadas. No obstante, la presión sobre el régimen no ha sido suficiente hasta ahora, pues la estructura de poder de Maduro se ha fortalecido a través de alianzas estratégicas con altos funcionarios militares. Sin embargo, Machado subrayó que muchos de esos militares también sufren las consecuencias de la crisis económica y social y que su apoyo puede ser clave para un cambio. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y a seguir conectado con las noticias de última hora. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Gracias por estar acá. Noticias al día. La crisis de Venezuela estuvo muy presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hablamos de muchos países latinoamericanos e incluso europeos, pronunciándose el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haciendo una mención a Venezuela y hoy Estados Unidos liderando una declaración conjunta de 30 países que exigen a Maduro que salga del poder, que libere los presos políticos y que reconozca los resultados en los que ganó la oposición. ¿Qué más se puede hacer desde la comunidad internacional? Sí. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que se está haciendo a nivel internacional, la presión diplomática tiene que ser una situación permanente dentro del proceso venezolano, entendiendo que los venezolanos en las urnas, con todo en contra, votaron finalmente por su presidente, aunque se buscó hacer fraude dentro de esta elección. Y esa presión internacional por parte de los mandatarios de todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil y tanto internamente como fuera del país, tienen que aclarar esta situación para mostrar también a todo el mundo y al planeta que los regímenes basados en atropello a la libertad, en atropello a la libertad de comercio y también basados en regímenes autoritarios, son un lastre que seguimos viviendo en el siglo XXI y obviamente el pueblo venezolano que ya está en el exilio, millones de venezolanos que han dejado el país, es una tragedia enorme. Entendiendo aún que en tiempos como los actuales tengamos que estar padeciendo esto en nuestros continentes y también en el mundo. A los mandatarios de la región que poco se les escuchó pronunciarse sobre el caso venezolano fue al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que seguramente Maduro se va a posesionar el 10 de enero y también vimos que estaba presente el canciller del régimen venezolano, Iván Gil. Quiero preguntarle si se sigue tolerando, si se sigue dilatando este proceso, ¿qué precedente se está sentando para la democracia en nuestra región? Sí, el primer punto que me gustaría instalar es que efectivamente creo que las democracias liberales en general no han sido lo suficientemente fuertes para poder constatar el mal de lo que son estos regímenes autoritarios que agreden las libertades fundamentales. Y en segundo lugar, que lo que uno puede ver de este proceso es que también existen aliados que ahora han tenido que matizar por las constantes violaciones de los derechos humanos que ha perpetrado al régimen, que obviamente tratan de jugar una posición de negociación en la que le dan cierto empuje para que el régimen siga dilatándose el proceso y que la oposición termine cediendo en cierta medida. Esa es la posición que veo que mandatarios de Colombia, de Brasil, están tomando, entendiendo que vienen de la misma raíz, del foro de Sao Paulo, después una decisión que partió con el grupo Puebla y obviamente están dando esa oxigenación que requiere el régimen para poder atenuar la oposición que hoy está muy caliente, por supuesto, por el proceso electoral en el cual eligieron a su presidente y que obviamente no fue el actual dictador. En estos días de discurso estuvo presente Venezuela, estuvo presente Ucrania y también la guerra en Gaza. Justamente hoy el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pidió a la comunidad internacional que deje de enviar armas a Israel. En su intervención en la Asamblea General de la ONU, dijo que Israel había destruido casi por completo Gaza. Abbas añadió que la autoridad palestina debería ejercer su plena jurisdicción en la franja y todos los cruces fronterizos, incluido Rafah. Detengan este crimen, deténganlo ya, detengan la matanza de niños y mujeres, detengan este genocidio, dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede continuar, el mundo entero es responsable. Israel debe retirarse totalmente de la franja de Gaza. Rechazamos el establecimiento de una zona de seguridad israelí y nos negamos a cortar cualquier territorio de la franja de Gaza. La franja de Gaza tiene 7 kilómetros por 40 kilómetros. Israel quiere una parte de aquí y otra parte de allá. No permitiremos que Israel tome ni a un solo centímetro de Gaza. Y a su llegada a Nueva York para su discurso ante la Asamblea de la ONU mañana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que su país seguirá atacando al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano con toda su fuerza, hasta que los residentes en el norte israelí puedan regresar a sus hogares de manera segura tras la ola de cohetes y misiles que han lanzado los extremistas. Netanyahu hizo el comentario a los periodistas al aterrizar en suelo estadounidense. Mi política, nuestra política es clara, seguiremos atacando a Hezbollah con toda nuestra fuerza y no nos detendremos hasta lograr todos nuestros objetivos, primero y principal de volver a los residentes del norte a sus hogares sanos y salvos. Quiero preguntarle a nuestro analista Andrés Barrientos si la ONU está en capacidad de manejar conflictos como este, como el de Gaza. Mucho se ha venido conversando en este organismo internacional, en consejos de seguridad y en lugar de ver que el conflicto ha terminado o que esa mediación ha servido para un diálogo, lo que vemos es que se está expandiendo ahora de Gaza al Líbano. ¿Qué cree usted? Sí, hemos visto que en los últimos años todas las asambleas de las Naciones Unidas en general terminan siendo ciertas islas de distintos mandatarios que se dirigen a sus electores o en algunos casos al mundo para presentar ciertas agendas. Y lo que podemos ver sí, en diferencia en esta, es que efectivamente tenemos un mundo más conflictuado, sin embargo es el mundo que hoy tenemos con mayor prosperidad de la historia. Entonces tenemos estas dos disyuntivas donde tenemos por un lado mandatarios desde la presidencia de Naciones Unidas como Antonio Gutiérrez que señala que vivimos en un mundo que prácticamente el apocalipsis está llegando y que efectivamente se contrasta con los niveles de calidad de vida que estamos teniendo a nivel general en el mundo, contrastándolo con 50 años atrás, por ejemplo. Entonces ese sentido de realidad yo creo que se ha ido alejando un poco de la misión institucional de lo que ha sido Naciones Unidas y eso también lo que vemos que algunos presidentes, como en el caso de Javier Milei o el presidente Bukele, están instando a hacer una nueva reorganización del multilateralismo y que también lo ha tomado la presidenta Meloni o el presidente Duda de Polonia. ¿Qué queda en su memoria como conclusión, como balance de esta Asamblea General de la ONU? ¿Qué cree usted que va a ser la gran conclusión de esta nueva Asamblea General? Quiero destacar el punto de que han surgido voces que tratan de buscar, por ejemplo lo instalado por el presidente Milei o por el presidente Bukele, instalar que las Naciones Unidas, esta agenda multilateral, no tiene que basarse en una agenda ideológica de maximalista, de ingeniería social, sino que más bien buscar los acuerdos a través del multilateralismo, pero sin una mirada ideológica e intervencionista completamente de las políticas públicas, de las formas de hacer las políticas públicas, sino que más bien en los acuerdos que conlleven a la paz. Porque si no se está llegando a esos niveles de paz que busca su misión institucional, obviamente se tienen que hacer determinadas reformas para hacerla de una forma más efectiva. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.